Cuando tenemos familias fuertes tendremos jóvenes sanos, cuando tenemos familias enfermas tenemos jóvenes enfermos y hoy uno lo ve los jóvenes, jóvenes que no quieren trabajar, jóvenes que no quieren estudiar, jóvenes que quieren una vida fácil, que quieren conseguir a veces todo regalado o incluso jóvenes que no tienen oportunidad tampoco de poder adquirir educación, de poder tener un buen trabajo remunerado que pueda darles todo lo que necesitan. Y entonces a veces se opta o nuestra juventud opta por llevar una vida más fácil, lo más sencillo, pero lo más arriesgado también porque al final se meten a situaciones, problemas, dificultades y es algo que debe preocuparnos como sociedad en todas las instituciones, desde la iglesia hasta el Estado y todas las instituciones, ¿por qué? Porque la juventud es el presente y es el futuro de nuestro país y tenemos que luchar precisamente por ello. A nosotros como iglesia nos duele ver cómo también muchos jóvenes no se acercan a la iglesia y vemos nuestros barrios, colonias y nuestras pastorales juveniles, vemos cada día que empobrecen y los jóvenes afuera buscan otro estilo de vida. Entonces es un fuerte llamado también que debe tocar la conciencia, porque a eso nosotros decimos, los jóvenes son malos, pero no es solamente eso, ¿qué estamos haciendo nosotros también por ayudar o trabajar con ellos?